Y si, y si la verdad es que es un golazo este que consigue Manolo Negrete en la temporada 84-85 Un control con el pecho, el sabe de reojo que hay dos Jalando el balón, cabeza para colocar esa maniobra porque sabe que el otro defensor quedó muy justo Así que es un golazo servido, querido Roberto, gracias como siempre por tus atenciones Y aquí está la gran notación de Manolo Negrete que efectivamente puede pelear tranquilamente contra el que me digas